17 casos han habido en el último año de destase acá en el cantón de Pérez Celedón. Más de un caso por mes de destase de ganado se tiene registrado este año en Pérez Celedón. Para representantes de este sector, este tipo de situaciones tiene que estar vinculado al crimen organizado por la forma en que operan. Exactamente, eso es crimen organizado, tan organizado que ahí tienen que haber también carnicerías o lugares de despendio que se están involucrando porque están destasando hasta 3, 4 animales y eso no es para hacer un asado en una casa, eso es crimen organizado totalmente. Las pérdidas son millonarias para los propietarios de ganado en el cantón. Totalmente pérdidas millonarias, solo a un asociado nuestro le mataron 3 toros, más o menos, según me dijo el tamaño y el ganado que él maneja, que yo conozco, 1.600.000, 1.700.000 pesos 3 toros. Esta semana se realizó una reunión con autoridades judiciales para discutir este problema que tiene preocupados a los miembros del sector ganadero en el Valle del General. Precisamente el martes tuvimos una reunión acá donde estuvo la Fiscalía, la OIJ, la Fuerza Pública, CENASA, estamos trabajando y ha tenido a su pregunta claro que sí, muchísimos asociados han tenido problemas de destas en la CINCA. En la Cámara de Ganaderos analizaron el tema junto con las autoridades, pero los procesos son lentos. Estamos trabajando con ellos y vamos a ver que desgraciadamente es un tema bastante complicado porque es un tema legal, es un tema de un debido proceso, es un tema que nosotros no somos policía, tenemos que acudir a la OIJ, a la Fiscalía y a la Fuerza Pública y es un poco difícil, hay mucha voluntad por parte de ellos, ellos están totalmente, ya hemos trabajado en otras épocas, hay mucho apoyo por parte de los tres organismos, cuatro organismos que en este caso serían CENASA, OIJ, Fiscalía y Fuerza Pública, pero hay un debido proceso que en este país favorece mucho al delincuente. Uno de los últimos casos de destase de ganado se produjo en la comunidad de Berlín, en Páramo, donde los delincuentes acabaron con cuatro novillas. Los expertos llaman la atención de los ciudadanos para evitar consumir carne de dudosa procedencia que puede causar serias afectaciones en la salud.